Hola mis amigos, aquí tu teacher Elizabeth Timbal, espero que estén bien, energía positiva, actitud, ánimo, hoy la clase, la salsa, parte 2, que vamos a ver hoy, que vamos a ver hoy, la clave, en la cáscara del timbal. Bueno, la clave, lo más importante para aprender a tocar salsa. Pa, 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 pa. ¿No te ha pasado que estás en un concierto de salsa, con el gran combo, la sonora, con todo, y te dicen, vamos todos con la clave, pa, 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 pa. Esta es la clave. ¿Qué pasa? Vamos a aprender la entrada en el timbal con la clave que se maneja en diferentes canciones. ¿Qué pasa? Lo más importante es la entrada porque hay canciones que se basan en la clave. Dos, tres. Dos, tres. Empieza en dos. Y la tres, dos, que empieza en tres. Pa, 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 pa. Ahí ya sabes qué es la clave. Dos, tres y tres, dos. Lo importante de aprender cualquier instrumento es saber entrar en la clave. Es saber entrar en la clave que se necesita de cada canción. No le pegue a la negra. ¿En qué clave está no le pegue a la negra? En dos, tres. ¿Ves? Todas las canciones son diferentes, tienen su diferente entrada. Entonces ahorita conmigo, con tu teacher Elizabeth Timbal, tú vas a aprender cómo vas a hacer el cascareo con la clave. ¿Ok? Vamos. Bueno, ¿cómo tú vas a entrar en el timbal con la clave 2-3? Vamos a empezar con la 2-3, ¿ok? 1-2-1-2-3-4 Fíjate en la entrada, 1 aquí y después 1-2-3-4-4-5-2-3-4-5-2-4-GA 1-2-4-4-4-5-5-2-4-4-5-2-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5? ¿Sí? Lo importante es la entrada. En dos, tres. Y ahora vamos a ver la entrada en clave tres, dos. Tres, dos. Para las canciones que entran en clave tres, dos. ¿Ok? Un, dos. Un, dos. ¿Vale? Dos, tres. Tres, dos. Es lo más importante que tú tienes que aprender cuando vas a empezar a entrar en el mundo de la salsa, la entrada de la clave en las canciones. Saber, decir, escuchar la canción, decir, bueno, ¿en qué clave está esta canción? En dos, tres. Hay que entrar. Tres, dos. Para que no entres atravesado. ¿Ok? Yo sé que tú eres muy juicioso, que me vas a practicar esa clase. Tienes mucha tarea. ¿Ok? ¿Ok? Vamos para el resto. Y así se va a notar cuando tú estés en el timbal. Mucho cuidado, atención, donde tú colocas tu mano y el manejo de cada, de cada renglón. ¿Ok? De cada posición del golpe. Mira. Dos, tres. Dos, tres. Tres, dos. Tres, dos. En cada movimiento y en cada posición de tu baqueta. Recuerda coger bien tu baqueta y solo darle práctica y mucho ejercicio. Y si te gustó, dale un like, suscríbete, compártelo con tus amigos. Recuerda, estoy dando clases online, ¿ok? Para ver tu progreso, para ver cómo estás y para yo explicarte todo personalizadamente. Me dejas un mensaje en mi Facebook, Elizabeth Timbal. Elizabeth con S. Teacher, ¿puedo tal hora? ¿Estoy en tal parte? ¿Cuánto? ¿Dónde? Y ahí te veo. Un beso para todos. Un abrazo fuerte de tu teacher, Elizabeth Timbal. Bye. Un beso para todos.